Lo único que le dije es que tengo un poquito más respeto por la conductora que es una conductora del programa y aparte de ser una conductora es una mujer. Facundo González y Joana San Miguel dieron sus descargos tras el acalorado encuentro que sostuvieron con el locutor El Zar durante su participación en Guerreros México. El locutor de México tuvo duros calificativos para los peruanos. A Patricio le dijo que tenía mocos en la boca. A Yampiero que tenía la boca sucia y maltratada, Alejandra le dijo la patona y pidió que le regalen educación a Joana San Miguel. Facundo, quien ingresó a la cabina del locutor para increparle por sus dichos sobre Joana San Miguel y Mr. G, manifestó que no tuvo la intención de faltarle el respeto al mexicano. En ningún momento le quise faltar el respeto, solo estaba un poco molesto. Yo pensé que le había dicho algo a Mr. G y ahí fue cuando me molesté, pero luego me dijeron que no fue así, quedó todo bien, expresó Facundo. Joana San Miguel señaló que el único locutor que ella vio fue a Mr. G y que pese a que el mexicano tenía una manera particular de narrar las competencias, no significa que deba acostumbrarse. Había un locutor mexicano, dicen. Pues la verdad es que yo el único que vio es a Mr. G, ese es un locutor. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Caminando por los pasillos de Televisa, Jovanita. Ahí estamos, Televisa. Caminando por los pasillos.